Saludos, tu reforma se encuentra una vez más aquí en Bolonia, en la Feria Cersalle 2017. No podía faltar la visita a uno de nuestros fieles patrocinadores, como es Gallafores. Estamos aquí en su stand junto a la directora de Producto, Isabel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Son 120 años. Primero que nada, daros la enhorabuena por este aniversario, en este 2017. Y nos habéis preparado, no podía faltar en Italia, novedades de Gallafores. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la primera novedad es que 120 años, nuestro slogan de esta feria, nuestro lead motive es que 120 años merecen un formato 120. Y entonces, bueno, hemos incluido este nuevo formato en nuestra colección, es el máximo que tenemos y vamos a presentar tres colecciones en esta línea. Tres colecciones que las vamos a ir viendo. De hecho, estamos ahora mismo en una zona que esto es novedad. Sí, todo totalmente novedad. Vamos a presentar esas tres colecciones, una en línea de productos muy suaves y, por supuesto, dos... Vamos a ir enfocándolas, vamos hacia allí. Sí, producto muy delicado, que nos permite en este formato de gran tamaño, pues tener una continuidad del producto muy elegante. Y luego, por supuesto, madera, que es uno de los productos que desarrollamos con mucho cariño en Gallafores y que, por supuesto, creciendo a formato 120, pues la presentación en 20-120 es muy interesante. Hemos elegido dos productos muy contrastados. Una madera rústica, con efectos mix, muy naturales, muy en tendencia y una madera muy elegante, que podríamos ver aquí, en una gama de tonos muy naturales. Tenemos aquí en los suelos ese contraste que nos cuentas, Isabel. Como siempre, se puede apreciar claramente, perfectamente, el 60-120 y los dos tonos cálidos. Nos vamos a pasar aquí detrás, que están dos ambientes perfectamente diferenciados, pero primero nos quieres mostrar algo más aquí, ¿verdad? Quería mostraros que, aparte del formato 60-120, la otra novedad que tenemos en la feria son las nuevas aplicaciones de materia digital, consiguiendo efectos muy elegantes para personas con gusto por la decoración, por algún detalle, por aportar algo más al espacio. Entonces, brillos... Sí, a ver, nos vamos hacia este ataque de aquí. Aquí lo podemos apreciar. Lo podemos apreciar, como conseguimos estos efectos que recuerdan un poco a los terceros fuegos tradicionales, pero que estamos fabricando ya en nuestras esmaltadoras con la nueva tecnología digital, que nos permite aplicar mejores capas de material. Verdaderamente, pues, los mercados, sobre todo, que aprecian este producto, como mercados del este o sudeste asiático, están encantados con esta tipología. O efectos más... Aquí tenemos, sí, este efecto también. Y jugando siempre, pues, en los bajos relieves, en este efecto de ventana, las geometrías, el hexágono, bueno, todo tendencia, ¿no? Que vemos mucho en redes, sobre todo, y a la que está tan cercana ahora el cliente. Estamos aquí realmente disfrutando. Aquí tenemos también otro panel. Este formato es diferente, este no es el 60-120. Las colecciones se presentan en toda profundidad y estamos en el formato 60-120, pero los llevamos al formato 45-90 y al 30-60 para satisfacer a todo el mercado, porque cada mercado tiene su posicionamiento de tamaño. Vamos a pasarnos aquí a un par de ambientes más, donde tenemos estas novedades que nos comentas. Isabel, vamos a empezar, si quieres, por este de aquí, que es, digamos, la madera que nos comentabas. El Amazing Melange y Village, ¿no? Son los dos. Pues aquí tenemos la madera más rústica que hemos presentado, ya veis la cantidad de gráfica, de variedad, siempre buscando que prácticamente haya una cantidad de cerca de 10 metros cuadrados diferentes de producto, como la madera natural, ¿vale? Y esto sería el formato grande y, en contrapunto, los formatos pequeños. Este es un producto muy interesante que también vemos en este panel, con el césped combinado, con este guiño a la cerámica tradicional, al pañuelo, ¿vale? Pero totalmente modernizado, lo vemos en textiles, lo vemos hasta en corbatas, en cualquier cosa y en cerámica. O sea, jugando con la naturalidad de la madera, pero a la vez este efecto de pañuelo. Colores más divertidos, siempre para combinar con cualquier material. Hágasele usted mismo, la creatividad del propio cliente es muy importante, la mezcla de materiales. La verdad es que realmente nos gusta muchísimo y este es lo que nos contabas, más sobrio, ¿no? Este es el, digamos, más noble. Sí, pero a pesar de eso, cuando lo llevamos, lo podríamos combinar con los productos decorativos. Cualquier muro singular se puede después vestir con un producto muy sencillo. O sea, apreciado tanto por el mercado, que le gusta la decoración muy minimalista, muy conceptual, muy arquitectónica, pero también combinado con otro material, dándole mucho protagonismo para integrar el interiorismo del hogar, que hoy en día es un poquito como hay que proyectarlo. Por eso ponemos las fotografías, para inspirar a nuestros clientes. El ambiente para que puedan ver cómo aplicarlo. La madera, aquel cabecero, por ejemplo, con la madera rústica, pero sin embargo con un estilo totalmente renovado, moderno, ecléctico, que está muy de moda ahora. O sea, todo tendencia. Pues Isabel, estamos realmente contentos de estar aquí con vosotros. Gracias por enseñarnos vuestras tendencias. La última pregunta. Vemos que el stand está repleto de gente. Imagino que tenéis muchas buenas sensaciones en esta feria, en este año. Para nosotros es la feria más importante, porque esta es una feria muy internacional, es muy importante. Percibimos que hay muchísima gente. Ayer la arrancada de lunes fue fantástica. De hecho, mucha gente viaja el fin de semana y es una feria que el lunes ya es muy interesante. Se trabaja muchísimo y la verdad es que hay mucho ambiente. Estamos muy contentos en general. Nos alegramos muchísimo y de verdad que sea un gran éxito. Se quedan un par de días muy fuertes. No, no, sí, sí, sí. Aquí no paráis, no paráis. Es martes, miércoles, hasta jueves a mediodía y ahí estamos. Isabel, muchas gracias. A vosotros, encantada.